¿Qué pasa manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, segundo episodio del Culebrón, Leo Messi, Bartomeu, Manchester City, está la cosa cogiendo forma poquito a poco, os recomiendo que veáis el vídeo anterior si estáis un poco fuera de onda porque tratamos todo lo acontecido desde el Burofax hasta la invasión del Camp Nou por parte de aficionados ayer por la tarde noche, ¿vale? Eso fue el primer vídeo, os dejaré una etiqueta por aquí arriba, también os dejaré un link en la caja de la descripción. Si no estáis muy al día, os recomiendo que antes de nada veáis ese vídeo y luego continuamos por este. Ahora mismo tenemos la situación en dos puntos clave. El primero, el Manchester City, que ya parece que ha hecho una propuesta inicial al FC Barcelona en caso de que Messi no pueda desvincularse por la cláusula de la que hablábamos que podía hacerlo de forma libre, ¿vale? Por eso os recomiendo que veáis el vídeo de ayer porque lo hablo más en profundidad. Entonces el Manchester City ya ha soltado la primera oferta, la primera bomba, que no es poco, ¿eh? Ojo. A su vez tenemos a Bartomeu, que ha jugado un hordago. Bartomeu ha dicho que si Messi sale públicamente diciendo que quiere que Bartomeu se vaya para él continuar en el FC Barcelona, que lo haría. Sí, lo haría. Bartomeu se iría. Pero seguiría toda la directiva actual, con lo cual sería como, digamos, pasar a estar en la sombra. Yo creo que Bartomeu diría, ah, bueno, sí, pues mira, dimito tal, pero da igual porque sigue toda la directiva que entró conmigo, con lo cual voy a seguir ahí. No iré al Olpalco, no iré a las reuniones, pero vamos a seguir ahí porque la pasta está metida, ¿vale? Sí, pero no. O sea, es un sí, sí, dimito, pero no. Sí, sí, yo dimito, pero Messi que salga a la palestra y que dé la cara. Que ahí está también el doble filo. De momento Messi, no sabemos nada de él, no se ha pronunciado. Lo único que ayer, bueno, pues lo pillaron con Luis Suárez cenando. Una cosa de locos. Ya me dirás tú que no puede dar Messi cenar con Suárez. Pero bueno, ahora mismo, si Messi se saca un moco, es noticia. O sea, eso es noticia. Trending topic. Por otra parte, el Manchester City y la oferta que quiero que vosotros me valoreis, ¿vale? Quiero que vosotros opinéis sobre ella porque considero que para ser una primera oferta, cuidado. El Manchester City ofrece 100 kilos de aquí y además Gabriel Jesús, Bernardo Silva y Eric García, que sabemos que ya, bueno, básicamente Eric le queda un año de contrato en el Manchester City y lo que haría, pues sería, pues bueno, un poco agilizar el proceso. Ahí está la cosa, la cosa está interesante, pero vamos a ver qué valor de mercado tienen estos jugadores para más o menos saber cómo iría la operación. Bernardo Silva, extremo derecho, 26 años, valor de 80 millones de euros. O sea, iríamos ya a los 180, tirando a valores de Transfer Market, ¿vale? O sea, esto es un poco orientativo. Gabriel Jesús, 23 añitos, delantero brasileño, 56 millones. O sea, ya iríamos por los 236 millones en la operación. Y vamos a ver a Eric. Eric García, 19 añitos, central, 16 millones de euros. Estaríamos hablando de un montante total de 100 millones más 3 jugadores cuyo valor sería aproximado unos 156 millones de euros. Un total de unos 256 millones de euros en la operación. Pero claro, teniendo en cuenta que la cláusula de Messi es de 700, no llegamos ni siquiera a la mitad del valor de la cláusula. Únicamente el Manchester City no puede pagar 700 millones. O sea, no los puede pagar, hay países que no pueden pagar 700 millones. O sea, lo que te digo, o sea que... No sé cómo veis esta oferta, pero de verdad que para ser una primera ahí en plan un sondeo, yo ya me parece una oferta bastante interesante. No sé si a lo mejor con esos 100 millones, pero si a lo mejor meten unos 150, cuidado. Por otra parte, se dice que el Barça no quiere estudiar nada que sea inferior al traspaso que hubo por Neymar, que habían sido, si no me equivoco, 220, 222 millones. Entonces, pues quieren que si se va Messi, pues sea el traspaso más caro de la historia. Por lo tanto, tendría que ser por lo menos 230, 225, una cosa así, ¿no? Entonces, ahí está un poco el tiré de floja. El Manchester City evidentemente hace esto porque tiene que reducir masa salarial para de esa forma poder pagar a Leo Messi lo que Leo Messi quiera cobrar. Que recordemos que lo que hablábamos ayer, tres años Manchester City y mínimo otros dos New York City. O sea, que el contrato que va a meter ahí Messi si se va al City Group va a ser pepito. Bajo mi punto de vista, la situación creo que es irreversible. O sea, Messi va a salir. No sé si hoy, mañana, pasado, si gratis, pagando, si en juicio, si despedido, como debe ser. No lo sé. No sé decir exactamente cuál será la situación. Yo creo que va a salir. Creo que va a salir de Manchester City porque todo está apuntando hacia Manchester City. Todos los medios lo están diciendo. Manchester City, Manchester City, City Group, Manchester City. Es el equipo que a Messi a priori más le puede interesar por Guardiola, Kun Agüero, Premier League, Opción Champions. Ahí está la cosa bien chingona. Y solo falta saber qué va a suceder con la desvinculación. La desvinculación del FC Barcelona, que eso va a ser lo que va a traer la amiga de verdad. La amiga buena. Me encantaría saber qué opináis todos vosotros acerca de esto en la caja de comentarios. También que, si puede ser, dejéis un like. Si sois nuevos, os suscribáis. Ahora mismo, por cierto, estaré seguramente en Twitch dándole un poco al Fortnite, que empieza la temporada nueva. Pues vamos a estar en Twitch por si os queréis pasar por ahí en directo. Evidentemente estamos jugando Twitch, pero estamos hablando de fútbol también, o sea que podéis veniros. Que allí es gratis también y nos echamos unas risas en directo. Y bueno, pues recordaros que mañana daré el ganador del sorteo que estamos haciendo en Instagram. ¿Vale? Podéis ganar un Captain Tsubasa, el juego de Oliver y Benji, completamente gratis. Y lo tenéis en mi Instagram. O sea que pasaros por allí, que no os cuesta nada. Es gratis. Yo me despido, gente. Os leo. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nada. A ver, que el Culebron sigue. Sigue con fuerza. Sigue con fuerza, Messi. Sigue con fuerza.